Le Mata Le Mata Siempre con su sombrero y traje fino Corriendo de Sicilia de bambino Un gran imperio que logró formar Lo mismo Yo quisiera seguir ese camino A lo mejor la mafia es mi destino O simplemente ser más familiar Es un sendero con altas y bajas Una vida entre plomo y de navajas Pero mi cerebro me dice a diario Con el peligro y el poder por encargas Pondré toda mi vida en la balanza Veremos donde dejo mi esperanza Yo quisiera una rutina ordinaria Vamos a entrarle para ver que pasa Padrino Que la película aquí no es lo mismo Aquí no hay trajes y perfumes finos Solo recibir plomo militar Padrino Porque me hicieron ver que era distinto Pensé que rápido me iba a ser rico Hoy solo vio mi cuerpo desangrar Hoy me tienen que sepultar En la time de peca Que la película Que la película O la película Amén.